Valora Arturo Núñez esfuerzos de la actual administración estatal. Villahermosa, Tabasco, 11 de noviembre. El gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, ponderó el esfuerzo que en estos seis años efectuó la actual administración estatal, y consideró que serán los tabasqueños quienes tengan la mejor evaluación de las obras y acciones del gobierno de Andrés Granier Melo. Creo que por encima de todo, serán las instancias competentes, el Congreso local, pero sobre todo la ciudadanía, las que permitirán emitir un juicio objetivo, sereno, que no esté impregnado en el contexto de la lucha política sobre la acción gubernamental de estos seis años, expresó el mandatario electo tras el sexto informe de gobierno de Granier. Núñez Jiménez consideró que toda obra de gobierno tiene que contextualizarse respecto de las circunstancias frente a las cuales se van a realizar las acciones gubernamentales, la aplicación de las políticas públicas, la ejecución de los proyectos de desarrollo y de las obras públicas. No obstante, precisó que en el caso de Tabasco, el gobernador Andrés Granier enfrentó por lo menos dos circunstancias inéditas, sin precedente en la historia del Estado, como la irrupción de un nuevo ciclo de inundaciones y, lamentablemente, la emergencia y desarrollo de las condiciones de inseguridad pública, y es en ese contexto en que valoró el esfuerzo del mandatario. Finalmente, Núñez Jiménez agradeció los buenos deseos y la disposición del mandatario saliente de colaborar con su administración que iniciará a partir del próximo 1 de enero.